Dice uno de los himnos de la Iglesia A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos, a ti te ensalza el coro de los apóstoles. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19. En aquel tiempo, Jesús subió a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso el nombre de Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Simón, apoderado del Celotes, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo procedente de toda Judea, Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Y la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos presenta a Jesús en oración porque va a dar un paso muy importante, la elección de los doce. Y elige a los doce. Pero fíjate, no va a elegir personas con títulos, no va a elegir rabinos de gran sabiduría escriturística, no va a elegir personas con grandes sabidurías, con grandes poderes. Elige doce hombres sencillos, frágiles, pero eso sí, fuertes, sin respetos humanos. Porque si atrevieron a aceptar el reto de Jesús, vayan y den el Evangelio y van por todas partes. ¿No te parece que por eso para nosotros es una alegría escuchar esta hermosa palabra? Porque es que el Señor, a ti, a mí, nos dice hoy también que nos quiere como sus discípulos. Y que no nos elige por títulos, ni porque nos vea muy fuertes y muy sabios, sino nos elige porque nos ve enamorados, enamorados de Él, para seguirlo, disponibles para anunciar su reino, con ganas de darlo a conocer como estos doce hombres. Y que queremos crecer en la sinceridad de un amor a Él y de un amor al prójimo. Y que queremos estar disponibles para ir donde el Señor quiera. Desde nuestro hogar, hasta nuestro trabajo, y hasta donde Él lo quiera, anunciar su gloria y su amor. Hoy celebra la Iglesia precisamente la fiesta de dos de sus apóstoles, Simón y Judas, el de Santiago, para recordarnos que somos llamados para ser también apóstoles y discípulos de su amor. Señor, que como estos hombres, nosotros también frágiles, hombres y mujeres de debilidades, pero con ganas de amarte y de dar tu amor por todas partes. Por eso, en esta Semana de las Misiones, queremos estar a tu servicio, Señor. Y nos bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.